Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. Operarios contratados gracias al Plan de Inclusión Social y al Plan Empleo Joven de la Junta de Andalucía están realizando estos días diversos trabajos de acondicionamiento, reparaciones y mejoras en la barriada Sanlúcar. El alcalde Víctor Mora se ha desplazado a la zona para comprobar el estado de los trabajos que supone una importante mejora en una zona de un importante núcleo de población, de la que la mayor parte son personas mayores. Los trabajos que se están realizando consisten en el pintado del vallado de las zonas ajardinadas, de la señalización horizontal y pasos de peatones, la instalación de bancos y papeleras, la reparación de solerías y de zonas de aparcamiento. El alcalde ha visitado la barriada acompañado de los representantes vecinales y de habitantes de la zona con los que ha comprobado la marcha de los trabajos. Los vecinos habían solicitado estas actuaciones en la barriada y el ayuntamiento las había incluido en el plan de trabajo elaborado con los programas preparados gracias a las contrataciones de los planes de empleo.